Los haitianos, que usen medios pacíficos para resolver crisis, intentaron matar a Moa Juvenal o a Juvenal Boas. Entonces, pusieron a un juez de manera interina. Y esa situación, cada vez que tiene problemas, no es reforzar las fronteras, es nosotros cambiar las reglas. Yo voy a darle un consejo ahí a Luis Binagel y a este gobierno. Pueden venir aquí, señor Héctor. Fíjese, presidente Luis Binagel, usted criticó, hasta propuso la creación de un muro cuando usted estaba en campaña para acabar con el problema de la migración haitiana, que ahora es una carga económica insostenible, porque hay un negocio y se está provocando. No es una invasión como la gente cree, con fusiles, machetes y ese tipo. Hay un creguero de animales que cree que va a ser así. No, no, es por el vientre. Una dominicana pare dos hijos en promedio, la haitiana pare cinco. Como curio. Y se ha convertido en un negocio, tráela aquí a París. Como pasa con los dominicanos, que se van a los Estados Unidos, a Italia, a Europa. Pero allá hay reglas. Y si usted no hace un tiempo y usted no cumple con sus reglas, es para afuera que usted va. La República Dominicana le exigimos a los venezolanos, a los colombianos, a los chinos, a los japoneses, a los croatas, a los rusos, de todo para poder establecer un estatus cultural aquí. Y eso usted no lo va a resolver hablando de que la mano de obra haitiana hay que comenzar a deportar. No, no hay que poner reglas claras. Cuando usted le diga para que un ciudadano haitiano y con eso te acaba el trasiego y hago el muro y le pongo minas y le pongo electricidad y le pongo militar y el que cruce por ahí muerto, que también hay que defenderse como se pueda. Este establecer reglas, es decir, el haitiano que no llegue a este país con un acta de nacimiento y una cédula de su país no puede entrar por ninguna vía. Los haitianos que van a trabajar en el corte de caña que existe todavía en condiciones deplorables, sin importar que los vichines sean los dueños de las más grandes plantaciones de caña y los ingenios más importantes. El que vino a esa actividad, un contrato temporal mientras dure la zafra, termine el contrato para su país. Y que usted establezca la ley de migración y la haga cumplir, porque obviamente ahora el 80-20 no lo podrán cumplir. ¿Por qué no van a poder cumplir el 80-20? Porque el 80% de las manos de obra a nivel agrícola, en materia de construcción y en todas partes haitianas en este país. Pero los culpables no son los haitianos, porque los haitianos van por donde la situación se les permita. Los culpables, primero el gobierno que los trae y tiene abierta la frontera como un negocio. Por esa frontera cruza de todo, menos ajo. Ustedes no han visto que lo único que agarran son cargamentos de ajo ilegal. Un relajo. Después entra droga, armas, tráfico, manos, de todo. Por esa frontera. Es un asunto de usted establecer reglas claras, migratorias, comerciales. Usted no cumple con la... Bueno, porque Haití vive de República Dominicana. El 80% de las remesas que reciben los haitianos, de los haitianos que están en la República Dominicana. El 80% del comercio haitiano de los productos dominicanos. Entonces, usted tiene que poner reglas claras. No porque son los haitianos que no prohíben la entrada del pollo, del huevo. Porque las autoridades rancias, conjuntas y criminales, tienen a un pueblo bruto, analfabeto, pobre. Que lo que creen en burdu y en gallina y en sangre y en ritos satánicos, lo tiene una clase elitista. Usted sabe que los haitianos que van a las universidades han estudiado siempre fuera del país. Saben cuatro o cinco idiomas. Y que la mayor parte de esa gente es la que mantiene esa nación así. Y la mayor parte de esa gente estuvo en Harvard, en Oxford. Pero va a su país para mantener el estatus quo de pobreza. Porque se alimentan del saqueo constante de esa nación. Pero si usted no se pone los pantalones y le admiten eso que yo comenté. En el Tribunal Constitucional usted va a tener ahí una situación muy peligrosa que se le pudiera estar escapando de las manos. Pero no hay voluntad política. Porque los políticos nuestros que llegan ahí van al mismo negocio de la corrupción. Desgraciadamente. Así que, presidente, yo le exhorto para recibir esta llamadita. Que usted comience a tomar medidas. Que se ponga los pantalones. Y como usted nada más quiere cuatro años. Haga lo que tenga que hacer y váyase con la frente en alto. Y no que su propia gente lo tome. Que le están por dar un golpe al Estado. Dígame. Dígame. Sí, dígame. Adelante. Agarra en el ajo. Y los que vienen con bajo no lo pueden agarrar. No con mal olor. No con bajo. A lo mejor usted me entiende. Ah, pues entonces. Si tiene que hablar a los dominicanos. No entiendes. Bien. Lamentablemente es así, señor presidente. Y usted se va a provocar un golpe al Estado. Que se lo darán después. Sabrá Dios cómo. Y de dónde vendrá. Ya mientras tanto. Su propia base. Su partido y su gente. Está volcoteando con usted. Porque usted está gobernado sin oposición. El Pérez no es oposición. El Pérez tiene tantos problemas de corrupción. Y tantos problemas internos. Para tratar de reorganizar. Ese descalabro que sufrió. Que no está haciendo la oposición. Leonel Fernández no es oposición. Con el fútbol y los aliados. ¿Quién le está haciendo oposición? Aproveche ahora. Que no tiene oposición. Y que la oposición. Se le están haciendo desde adentro. Porque ya hay gente. Que está promoviendo su elección. Y haga. Resuelve el problema haitiano. Entre en el problema de la corrupción. Pregunte a la procuradora. ¿Cómo va? Que los presidentes no intervienen. Mentira. Ustedes que la nombró ahí. Vamos a ver. Mira Germán Brito. ¿Qué pasa? Bella. Berenice Reynoso. La puse de relajo ahí. Para hacer escándalos mediáticos. Como con el PLD. Y la misma vaina de los expedientes. Que no termina con una sentencia condenatoria. Y el mismo show mediático. Y se pasan cuatro años haciendo denuncias tremenditas. Y no pasa nada. No pasa nada. Y no pasa nada. Gracias.